Gracias, Presidenta. Muy breve, solamente hay un documento para la cuenta que son las excusas de la señora subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, quien por actividades propias de su cargo no podrá participar en la presente sesión. Eso es todo, señora Presidenta. Entiendo también, los invitados hoy día, entiendo que solamente vamos a contar, gracias, vamos a contar con la Fundación Rompientes que van a hacer una exposición, son los únicos expositores. Presidenta, me parece que estamos con páginas cambiadas. Esto es lo que tengo acá. No, los únicos… Perdón. Adelante, presecretaria. A ver, el único invitado que asiste hoy día es del Ministerio de Obras Públicas, es el director general de Obras Públicas, la directora señora Scarlett Vázquez, que está acompañada del asesor legislativo del ministerio, señor Estefano Salgado. Y la sesión tiene por objeto, como usted ya sabe, oír su opinión en relación al proyecto de ley, el primer chamete constitucional sobre protección de las rompientes de la ola. Muy bien, perfecto. Entonces, le damos la palabra a la señora Scarlett Vázquez o asesor legislativo del ministerio, don Estefano Salgado. Adelante y bienvenida a esta comisión. Gracias. La invitación… se acaba de conectar la directora general. Bienvenida, directora. Le damos la palabra a usted y, bueno, si usted lo determina, también a su asesor. Hola, buenas tardes. Disculpen, no me podía conectar, pero por fin logré hacer la conexión. Bueno, aquí estamos nosotros para poder apoyar en lo que se requiera en este tema. Sugiero que el asesor, o sea, que Estefano, que es el asesor jurídico, comience con la presentación y luego, en lo que respecta a consultas, ahí estaremos disponibles. Muchas gracias. Gracias a ti, Scarlett, y darle las gracias también entonces a Estefano y el espacio para que pueda opinar. Luego le damos también la palabra a los senadores presentes sobre este proyecto que tiene que ver con obras públicas, con turismo, tiene bastantes implicancias. Así que adelante, Estefano. Todo suyo aquí en la audiencia para escucharlo. Muchas gracias. Bueno, junto con saludar a las senadoras y senadores presentes, a la Comisión de Medio Ambiente, en representación del Ministerio de Obras Públicas, Vengo a exponer la opinión principalmente elaborada por la Dirección de Obras Portuarias y la Dirección General de Obras Públicas en relación al proyecto de ley sobre protección de las rompientes de olas para la práctica del ser. Coletín 12.159-04. Lo primero que hay que tener presente a efectos del proyecto de ley son las atribuciones y competencias del Ministerio de Obras Públicas, que dicen en relación, por ejemplo, principalmente en relación con el artículo 19 del DFL 850 de 1997, que es la ley orgánica del Ministerio. El artículo 19 principalmente señala cuáles son las atribuciones y funciones que tiene la Dirección de Obras Portuarias, que se relacionan principalmente con estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y impresiones de toda obra portuaria, marítima, frugial o lacustre, dragado de puertos, vías de navegación, que se efectúen incluso por organismos de la Administración del Estado que no pertenecen al Ministerio, o entidades que tengan participación o particulares. Respecto de esto, también se refiere al estudio de obras fundamentales o complementarias, es decir, no necesariamente puertos, muelles, sino que complementarias, y en este aspecto es necesario mencionar la obra de defensa del borde costero o mejoramiento del mismo, lo cual es parte también de una función primordial de esta dirección, y que se vincula directamente con el proyecto de ley objeto de edición. En relación al proyecto de ley en su estructura, el objeto, como bien se tiene presente en la Comisión, en la identificación, protección, preservación y registro de las robinetas de olas, como espacio natural, apto para la práctica de deportes que puedan implicar la modalidad de sus carolas, sin perjuicio de algunas posiciones e indicaciones que están siendo objetivos. Luego la estructura del proyecto de ley define lo que es la propiedad de las robinetas de olas, la protección de las mismas, su identificación, la existencia de un registro y la conservación. Me quiero detener en el artículo quinto, que es quizás el artículo más, que se menciona directamente en las obras públicas, y que dice relación principalmente con lo que puede afectar o limitar o cambiar en algún modo el funcionamiento de la dirección de obras puertuarias. En este punto, el artículo quinto señala que la conservación de las robinetas de olas, cualquier actividad propuesta, diseño y ejecución de obras públicas o privadas que impliquen la intervención o afectación de una zona que cuente con olas o rompientes de olas aptas para la práctica de este deporte. En cualquiera de sus modalidades, deberá considerar informes elaborados por el Ministerio de Deportes a efecto de considerar su conservación. En este punto, consideramos primero que compromete las funciones de la dirección de obras puertuarias. Esto, según la opinión también del informe de la dirección de obras puertuarias y de la dirección general de obras públicas, entendió que existirían, digamos, obras, por ejemplo, defensivas o complementarias de muelle puerto que puedan y que puedan impactar el comportamiento de las olas aptas para la práctica de hacer como las rompeolas, diques y plantea una limitación a este tipo de proyectos, pues implica que estos deberán considerar informes elaborados por el Ministerio del Deporte para efectos de determinar si son viables o no a este tipo de proyectos, lo cual implicaría una incompatibilidad en teoría. Luego, también se requiere una coordinación y pronunciamiento a la dirección de obras puertuarias como la encargada de desarrollar la infraestructura del borde costero para que pueda considerar la conservación de los rostrientes de olas en etapas tempranas de estos diseños, principalmente por todo el paso que se pone previo desde el diseño hasta finalmente la construcción de la obra pública. Entonces, de manera que se eviten o minimicen las alteraciones, es decir, se requeriría quizá un proceso de mitigación o de adecuación de determinados proyectos que probablemente se llega teóricamente a entrar en vigencia la ley, van a haber proyectos que probablemente en su fase de diseño, que no están muy avanzados, puedan ser afectados por la protección de las rompientes de olas. Entonces, también respecto a la declaratoria de zona de protección oficial de las zonas de rompientes, también podría afectar iniciativas que tengan como objetivo la protección de la vida y seguridad de las personas, entendiendo que Chile es un país sísmico que no es ajeno al fenómeno también de la marejada y los tsunamis, iniciativas que tengan como efecto la protección civil, obras defensivas, marejada o tsunami, rompeolas, que básicamente tienen o pueden tener directamente un impacto en la formación de las rompientes de olas o digamos que tengan por objeto la protección de infraestructura. Ese artículo quinto principalmente es lo que se observa por parte de la dirección respectiva como el punto más crítico del proyecto en relación a las funciones y atribuciones que se verían modificadas básicamente y en la práctica también respecto a la dirección. Sin perjuicio de otras consideraciones, creo que esa es como la principal en relación al artículo quinto y en relación también al proyecto de ley y en relación a otras indicaciones en relación a elevar el estatus de protección que tengan las rompientes. Dicho esto, doy paso a la directora general de obras públicas para que pueda exponer y profundizar respecto a este punto. Gracias, Estefano. Bueno, nuestro mandato principal es la protección a través de estas obras y respecto a las otras consideraciones que son anexas que van más allá del mandato principal que se da al Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de obras portuarias cuando se hace una obra que sea de protección o incluso hay otras obras que tienen que ver por ejemplo con playas artificiales en la dirección de obras portuarias en lo histórico ha hecho verificaciones de aquellas olas que han sido identificadas como de interés deportivo que es como lo que está en materia de esta ley y se hacen y dentro de los estudios se verifica cuál es el efecto de la infraestructura o de la playa artificial o de la defensa sobre las características de estas olas ya sea a través de modelo físico o numérico y eso y para eso porque ahí se incorpora la opinión también de la comunidad que se ve afectada de una u otra manera y se se incorporan estas estos componentes también pero pero en consideración que el objetivo principal como dice Estefano que que es la protección de la vida o la seguridad también de la de la infraestructura lo que en algunos en alguna instancia no es compatible el conservar estas características de estas olas con con protecciones frente a por ejemplo ahora que 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 se está estudiando de manera sostenida el efecto del cambio climático y los efectos que vienen a raíz de de cambios en 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 las características de de la llegada de las olas de cómo revientan las olas en la en la costa estas estas obras van a considerar en primer lugar esas condicionantes más que que las derivadas que que vienen de de los intereses por ejemplo deportivos entonces en ese sentido es que se se hace esta esta observación para para su consideración antes de dar espacio para que los parlamentarios puedan dar su opinión usted yo quiero explicarle que hoy día yo estoy en reemplazo de la senadora Núñez que revisé el proyecto y evidentemente me da la impresión humildemente que hay algunos artículos que son de alguna manera un poco complejos porque son más bien resorte del ejecutivo y le entrega ciertas misiones al ejecutivo que implica informes registros pero también está la dirección de obras factuarias con infraestructura que tiene un costo entonces ahí hay un un límite de la admisibilidad solo hacer una reflexión respecto a que este proyecto cuando lo leí genera una una complejidad que es como toda la vida que es por un lado promover los circuitos turísticos y esta actividad que tiene digamos muchas ventajas en Chile que podría traer mucha inversión visitante y desarrolla el turismo pero por otro lado como bien lo dice usted tiene cierto un aspecto de cuidado porque muchas de las de la infraestructura que se desarrolla desde obras públicas vinculada al mar tiene que ver con la protección cierto de la ciudadanía y más cuando han cambiado las circunstancias de estas marejadas los últimos años que ya se ha hecho tendencia y que evidentemente tienen que ver con la protección cierto de no solamente los deportistas sino también de la ciudadanía en general que habita estos sectores costeros entonces me imagino que la comisión con más calma irá a ver que cuáles de estos artículos los puede de alguna manera apoyar el ejecutivo cuáles no y probablemente va a tener una reestructuración porque evidentemente todo esto tiene un costo los registros lo tienen y hay varios ministerios además involucrados acá con diferentes funciones eso es como lo que yo podría aportar y darle la palabra al senador Gabona o al senador Ignacio La Torre adelante son muy caballeros ellos que se pelean la palabra adelante gracias presidenta yo la verdad que estoy un poquito no sé si la palabra correcta es confundido pero sí inquieto con este proyecto en el sentido que no hemos escuchado exposiciones de distintas reparticiones públicas subsecretaría de la fuerza armada medio ambiente deporte ahora obras públicas y la verdad que que noto poco interés en el proyecto en términos de buscar una solución o una alternativa a esta proposición yo entiendo que deben haber muchas prioridades y cosas por el estilo pero este es un proyecto que se está legislando hoy en la comisión de medio ambiente ya llevamos si no me equivoco esta es la tercera sesión y van a haber varias más y el tiempo de esta comisión es importante entonces desde esa perspectiva yo esperaría de parte del ejecutivo un mayor compromiso para enfrentar esta situación porque aquí hay un planteamiento bien claro de la práctica del CERF y de las fundaciones que se dedican a esto respecto de la protección de las olas de la perspectiva de que las distintas obras públicas o acciones del Estado no impliquen el deterioro de estos espacios y que impidan la práctica del deporte fundamentalmente bien en alguno de los articulados habla de conservación ahí también es un tema un poco más complejo la conservación para que las olas tengan ciertas características para que se pueda practicar el deporte o la conservación para que se protejan las características de las olas en todo su sentido en todos los sentidos es decir por ejemplo hay zonas de surgencia en vastos sectores del territorio marítimo de Chile y que son zonas también de alimentación de la fauna y flora marina por tanto hay temas que deberían ser de medio ambiente hay temas que tienen que ser de obras públicas de la perspectiva de que en general quienes intervienen en el territorio marítimo o son proyectos de inversión privado o son proyectos estatales y los proyectos estatales son fundamentalmente de obras públicas son obras de mitigación para la protección de la ciudadanía ante potenciales de maremotos tsunamis en fin son obras de borde costero son obras portuarias tanto en términos de caletas de pescadores artesanales como también obras portuarias un poco mayores son concesiones también por tanto este es un tema que no es menor y yo esperaría un compromiso más activo del gobierno en esta materia porque si no finalmente tendríamos que dejar este proyecto en stand by porque todos los aspectos técnicos y quienes que áreas del estado se ven afectadas con este proyecto corresponde a una labor del ejecutivo no es la labor de este legislativo determinar eso por lo tanto yo quisiera que saber si efectivamente al gobierno le interesa este proyecto o no le interesa para saber a qué atenernos y además me preocupo porque si no le interesara o no tuviera el tiempo o no está dentro de sus prioridades que es perfectamente legítimo yo no sé con qué capacidades nosotros podríamos desarrollar este proyecto de tal manera que quede lo mejor posible y que efectivamente cumpla con el objetivo de la protección de las rompientes las olas para la práctica del deporte y no quede en letra muerte y en una declaración de principio y de poesía legislativa muy bonita por cierto y que a lo mejor deje contento a mucha gente pero que en términos prácticos no sirva para nada entonces por eso eso me gustaría a mí que hubiera esas definiciones y que el ejecutivo no sé si debe hacer obras públicas yo creo que tiene que ser la SECPRESS la que tiene que pronunciarse en esto porque obras públicas tiene sus ámbitos de acción en esto deportes también bienes nacionales también medio ambiente también fuerzas armadas también por tanto es la Secretaría General de la Presidencia quien debiera pronunciarse cuánta energía quiere poner en este proyecto en este minuto sino para dedicarnos a temas que efectivamente hoy día premian en la Comisión de Medio Ambiente muchas gracias senador la palabra la tiene el senador Ignacio Lator gracias presidenta bueno por su intermedio saludar a los representantes del Ministerio de Obras Públicas la directora de la Dirección General de Obras Públicas y una pregunta bien concreta que ha sido a partir de varias presentaciones que han hecho los demás organismos públicos que hemos escuchado a partir de este proyecto es que claro hay que armar de alguna manera un catastro de cuáles serían aquellas rompientes a conservar pero acá la pregunta directa para obras públicas o bien para la dirección de obras portuarias es si ustedes ya tienen por ejemplo un catastro propio respecto de aquellas zonas de protección oficial de rompientes que en el fondo tengan como objetivo la protección de la vida la seguridad de las personas estoy leyendo el último párrafo obras defensivas antemarejadas tsunami rompeolas o infraestructura crítica es decir si ustedes ya tienen ese catastro no en relación a las rompientes para el surf sino que en relación a la labor propia de obras públicas claro donde uno podría decir mire existiendo este catastro se excluyen o sería incompatible hacer una protección especial para las rompientes para el surf porque esto choca con un bien mayor que tiene que ver con bueno como enfrentamos emergencias relacionadas con el cambio climático infraestructura crítica etcétera se entiende la pregunta entonces no es pedirle un trabajo especial en relación a las rompientes del surf sino que más bien lo que ya el propio ministerio de obras públicas tiene o hace o la propia dirección de obras portuarias donde haya un pronunciamiento oficial y diga mire en estas zonas sería incompatible la protección para la práctica del surf se entiende la pregunta ese sería mi no para que nos diga ahora el detalle pero si es que tienen esa información y nos pudieran hacer llegar a la comisión porque creo que eso ayudaría a despejar ciertas cosas o a poder conversar con otros ministerios en relación por ejemplo el ministerio del deporte o el ministerio de medio ambiente y esta información de obras públicas creo que sería relevante eso presidenta gracias le doy la palabra a Scarlett para que pueda responderle al senador por favor efectivamente están identificadas aquellas zonas que se han visto más afectadas y no solo a partir de existe la información a eso me refiero no solo a partir de algún catastro que exista en obras públicas sino que a raíz justamente de los efectos que ha tenido el cambio climático en la costa de Chile y la pérdida incluso pérdida de de borde costero o sea que van van retrocediendo la la línea de costa hay estudios que han de destacados investigadores chilenos que han detectado eso y hay y hay zonas que están que están identificadas que están sufriendo esos efectos por ejemplo ya o donde hay mayor ocurrencia efectivamente de de marejadas está y y también existen bueno dentro de de proyectos proyectos de de obras a proyectar están están identificadas también zonas donde unirían entonces esa información nosotros se las podemos hacer llegar porque definitivamente puede servir para ir enfocando cuáles son aquellas zonas que van a ser más que van a estar más en discusión lo otro que quería comentar es que cuando ha ocurrido la cuando un poco para continuar lo que les contaba recién que cuando ha habido alguna ola que ha tenido una comunidad que la protege detrás que son los departistas justamente ellos lo han hecho saber ya y a raíz de eso muchas veces se ha estudiado porque son conocidas estas olas que son olas bien muy características y que la comunidad surfista son bastante activos en ese sentido y por eso se ha incorporado el estudio de estas olas en algunos proyectos de la dirección de obras portuarias así que le haremos llegar esa información al senador sí a la comisión y en ese a la comisión en ese contexto yo quisiera comentar lo que estaba planteando el senador Sergio Gaona que le encuentro razón en el sentido que quizás hay que acotar un poco qué es lo que se va a hacer con el proyecto da la impresión por lo que pregunta el senador la torre que hay información que es necesaria tener como línea base para saber efectivamente porque pueden haber muchos sectores de oleaje para el deporte que desde el punto de vista por ejemplo de seguridad del MOV hoy día por más que se pida no va a poder no hacerse la inversión que tenga que hacerse entonces eso permitiría tener un mapeo un poco y una dimensión de lo que estamos hablando o sea el proyecto tiene buenas intenciones pero se requiere acotar a lo que realmente es posible y para eso tendrán que a partir de ese catástrofe que hoy día está planteando el senador la torre decir bueno reunir a todos los actores involucrados y decir bueno cuál es el alcance que vamos hoy día a definir y en función de eso también probablemente indicaciones sustitutivas del ejecutivo en torno a lo que ellos desde el punto de vista la seguridad del turismo del medio ambiente y todo lo que aquí está involucrado es posible seriamente cumplir como ejecutivo yo creo que hay buena intención pero se va a requerir como ustedes bien han dicho información que permita tomar decisiones en función de algo concreto porque si no lo que va a ocurrir es que va a quedar una declaración de buenas intenciones que no va a tener ningún efecto en lo que se esperaba esa es mi opinión senador Gavón adelante si respecto de lo mismo que señalaba usted presidenta yo creo que es necesario invitar al ministro secretario general de la presidencia porque precisamente la tarea de ese ministerio es articular a los demás ministerios en materia legislativa nosotros no somos los llamados a articular a obras públicas a bienes nacionales a deporte no es la secpres así es que yo le pediría presidenta si así lo estima también el senador relatora que pudiésemos citar a la secpres para que pudiese venir la próxima semana para que nos cuente un poco cuál es su interés y su timing en esto porque a lo mejor podemos decir plazo de indicaciones para dos semanas más y nosotros hacemos indicaciones y todo lo demás y después vamos a tener vamos a ser mucho inadmisibles en fin yo prefiero invitemos a la secpres le preguntemos cuál es su impresión de este proyecto como gobierno articulando que haga la tarea que le corresponde a la secpres que es articular y a todos los ministerios y decirnos si nos interesa este proyecto pero necesitamos hacerle varias y bueno que ellos nos digan un plazo para que entreguen una indicación sustitutiva y que podamos trabajar sobre bases más concretas porque creo yo que precisamente para eso está la Secretaría General de la Presidencia para que articule porque este proyecto involucra muchos ministerios entonces requiere de esa conversación del Ejecutivo y que el Ejecutivo nos pueda plantear una indicación sustitutiva o que patrocine las indicaciones que están y todo ello yo creo que por ahí va y mientras tanto nosotros podemos seguir legislando en otras materias otros proyectos de ley que tienen tanta relevancia como este también totalmente de acuerdo senador Gavona senador La Torre para complementar Sí, gracias Presidenta yo no tengo ningún problema en que se cite a la SECPRES solo hago un punto una prevención que más bien la SECPRES lo que yo he visto digamos incluso con el gobierno anterior y ahora en estos pocos meses del actual gobierno es que más bien lo que hace es ir conversando con el Parlamento y con los ministerios respectivos las urgencias de los proyectos más que hacer un trabajo de coordinación intersectorial sobre todo cuando hemos tenido acá la opinión de los representantes de medio ambiente bienes nacionales deporte en que al menos no han manifestado explícitamente que quieran introducir indicaciones lo cual dicen lo que han dicho en el fondo si la comisión quiere avanzar con el proyecto tramitar las indicaciones que hay bienvenido y estaremos disponibles para responder dudas etcétera pero hasta ahora no han mostrado la disposición para introducir indicaciones entonces y lo último que le escuché a la presidenta de la comisión titular digamos la senadora Paulina Núñez es que quería terminar de escuchar me entiendo que hoy día se excusó la gente de turismo y no sé si falta alguien más o con eso terminaríamos terminar de escuchar para tomar una decisión y decir bueno qué plazo damos para nuevas indicaciones o bien empezamos ya a votar entonces yo insisto no quiero poner un obstáculo a citar a CECPRES y pedirle explicaciones etcétera todo lo que quiera pero hago esa prevención porque en una de esas en el fondo CECPRES tampoco va a poder pasar por sobre los ministerios sectoriales si es que no hay una decisión de involucrarse con indicaciones y por tanto la presidenta de la comisión tiene todo el derecho de decir bueno continuamos tramitando las indicaciones ya presentadas o no o damos un plazo o no etcétera esa sería mi opinión si la verdad que de una u otra manera no está la presidenta titular cada uno tiene sus formas y sus criterios yo creo sinceramente que puede ser complejo seguir avanzando sin una posición clara del ejecutivo respecto de si le interesa efectivamente o sea siempre puede ser de interés una iniciativa como esta el tema de si hoy día es prioritario y cuál es el nivel de involucrar en que se involucra cada uno porque este proyecto tiene un problema no sé si coincidan conmigo sí primero hay cosas inadmisibles y segundo no hay un papá digamos normalmente tiene uno un ministerio de agricultura medio ambiente tiene algún ministerio que se hace cargo pero aquí son todos y eso hace que de una u otra manera como bien dice el senador la torre uno normalmente el ejercicio legislativo es trabajar con un ministerio y que se exprese más bien lo que haga se articular aquí pareciera ese espacio de articulación es el que ese rol de articulador es el que hoy día hace falta para poder definir porque claramente va a llegar un minuto en sala en que hay ciertos artículos que aun cuando se aprueben acá van a tener complejidad desde el punto de vista del financiamiento entonces están las dos alternativas yo sé que no es común como bien dice el senador la torre que le pidan a las express que venga una situación como esta pero quizás puede ayudar para que al menos haya una posición de un gobierno que recibe un proyecto porque obviamente el gobierno hoy día tiene un montón de prioridades y vea si efectivamente está disponible el gobierno hoy día avanzar con agilidad con esto o simplemente hay otras prioridades y esto lo quiere estudiar porque es probable que quizás lo que haya que hacer sea hacer un análisis multidisciplinario y ver efectivamente la factibilidad concreta de poder avanzar en este proyecto con el objetivo que persigue porque lo contrario va a ser solo declarativo no sé si quieren tomar un acuerdo ahora o prefieren dejar por escrita la solicitud del senador Gabona y dado que nos falta mucho tiempo que tomar la decisión el próximo lunes con la presidenta oficial ¿hay comisión mañana? no tenemos porque había sesión de sala sesión especial se suspendió pero si usted acuerda de esta sesión mañana y ven el tema con problemas y tal que tengo entendido que ya anda en regiones anda en regiones por eso perdón presidenta básicamente yo entiendo todos los aspectos técnicos legislativos pero aquí hay un tema de voluntad política cuando hay voluntad política en el buen sentido yo no digo que no tenga voluntad política este proyecto pero cuando hay voluntad política efectivamente uno puede decir si vamos a sacar esto adelante y lo vamos a hacer ahora en fin y hay una voluntad política para hacerlo o saben que esto tiene tantas aristas que denme un tiempo para revisarlo bien articular bien y también es legítimo y eso es un poco lo que yo quiero despejar de tal manera que no estemos en esta especie de loop de situaciones de que al final escuchamos a todo el mundo pero nadie dice nada nadie no hace ninguna indicación de nada y quedamos ahí nosotros con que vamos a tener indicaciones admisibles otras inadmisibles y al final vamos a transformar un proyecto de ley que después seguramente en el pleno va a tener más dificultades van a haber segunda discusión no sé en fin todo esto porque agrego que por lo que entiende lo que explicaban ustedes hay muchas organizaciones deportivas que están con entusiasmo con esto y por lo mismo digamos por respeto a ellos también avanzar seriamente digamos en un objetivo común la secretaria había Presidenta quería acotar algo muy sencillo en las invitaciones que se les expulsó a los distintos ministerios en cierta forma no fue una invitación objeto se pronunce no sino que objeto se pronunce e indique el rol o sea en el fondo preguntando si el proyecto les interesaba no una citación así para que venga y opine y se les señalaba el artículo que estaba mencionado entonces yo creo que la opinión la dieron o sea y también me acuerdo que este proyecto empezó en el anterior gobierno también se hizo el mismo ejercicio también la dieron bueno no sé si usted verán si es necesario invitar al ministro de la CECPRES pero en cierta forma yo entiendo que ya la han dado los ministerios sectoriales la CECPRES no pero los ministerios sectoriales ya se han pronunciado en estricto rigor con respeto digamos a nuestros invitados ellos han sido bien explícitos o sea ellos plantean que el artículo 5 y las indicaciones hablan de presupuestos vinculados a registros a catastro y también a obras en caso que fuese necesario o sea en todas las tres digamos acciones que ellos plantean hay presupuestos que ellos tendrían que contemplar que es evidente digamos que así sea entonces también no hay registro que converse porque si bien la 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 directora general de obras públicas amablemente dice les vamos a enviar el catastro de lo que tenemos obviamente el catastro no dice relación con el deporte sino más bien con el catastro que ellos tienen en relación a los oleajes a los cambios climáticos y lo que está ocurriendo que es de público conocimiento entonces no sé una decisión básicamente yo no yo quiero ser respetuosa de ustedes que son integrantes permanentes de la comisión si además no sé si el ministro podrá participar un ratito o quizás un asesor o un subsecretario alguien de la secpres que pueda rápidamente porque la verdad es que el proyecto no es complejo en términos de que si uno lo revisa con calma se da rápidamente cuenta digamos de qué se trata no es un no es un código mucho más complicado y por lo tanto quizás valdría la pena invitarlos porque eso permite cerrar el círculo y ser respetuosos también con un gobierno que recibe algo que con todo lo que está recibiendo y todos estamos en comisiones el gobierno nos ha pedido en casi todos los proyectos uno o dos meses de plazo para estudiar y para presentar indicaciones en todas las comisiones es bastante lógico eso entonces no sé qué pienso les parece que a qué hora tenían ustedes ya y enviarle yo yo no tengo problema porque yo ahora no tengo comisión puedo reemplazar nuevamente la senadora Núñez entonces citamos a la reunión y le enviamos por favor si es posible todos los antecedentes para que ellos puedan dar una opinión si está en regiones también podría conectarse o bien enviar a un representante ella es bien clave yo también yo la conocí tuve la oportunidad de conocerla conoce mucho el tema y yo creo que es bien clave la opinión de ella porque quizás ella puede movilizar ciertas acciones con el resto de sus pares porque finalmente desde el punto de vista del beneficio evidentemente el turismo es la economía de la localidad lo que va lo que va a cambiar si es que esto resulta así que ese sería el acuerdo para de todos los participantes damos las gracias entonces a nuestros invitados a la directora Scarlett Vázquez a su asesor legislativo nos quedó clarísimo le agradecemos cuando tenga la disponibilidad de enviar los antecedentes que evidentemente se lo vamos a comentar a turismo mañana si la podemos vincular a ella aunque sea telemáticamente para que efectivamente estos dos listados conversen que yo creo que es la primera manera de evaluar cuál es el impacto concreto que esto tiene y en qué zonas estarían ubicadas estas preocupaciones de estos deportistas así que muchísimas gracias y que tengan un muy buen día que no se hagan que no se hagan que no se hagan